Bienvenida a un amigo de la Casa Periodista del Diario de la Nación, Iván Mazorco. ¿Qué se hace con la cantidad de autos abandonados, Iván? Buen día, buen domingo. Que uno ve por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos. ¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos, buen domingo. Y sí, con la cantidad de autos abandonados hay cada vez más. En 2022, a ver, hay que tener en cuenta que primero lo que se hace es registrar denuncias. Hubieron 15.292 denuncias el año pasado, hay 2.186 más o menos hoy. No quiere decir que todas las denuncias terminan con el final del proceso, que es la remoción del auto. Pero sí, hay un montón. Y principalmente en barrios donde hay casas bajas. La mayor cantidad de denuncias se registra en barrios como Colán, Saavedra, Villurquiza, Villa Pueyrredón. Toda la Comuna 12, básicamente. Exactamente, la Comuna 12 es la principal. Primero, paso a paso, ¿cómo te das cuenta que fehacientemente el auto está abandonado? Obvio que con los días y con los meses te das cuenta porque ya es un desastre todo, a veces el auto está roto, te das cuenta. Pero al principio no, los vecinos dudan. Este auto será de alguien, de repente te das cuenta que está abandonado. ¿Cuál es el primer paso? ¿Llamar a dónde? Bueno, están los signos obvios como los que vemos en imágenes, que son autos que están completamente destruidos. Y después, más o menos, uno que anda por la zona va pispeando. Si el auto ya lleva una semana ahí y empieza a acumular mucha mugre, es porque nadie lo está sacando de ese estacionamiento. A partir de ahí ya se puede hacer la denuncia. Que se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires a través de la aplicación que existe, que se llama MiBA, o llamando al 147, o por WhatsApp, con el BOTI, le podés hacer el reclamo por ahí. Y hay que estar en la zona cuando se hace el reclamo porque te van a pedir dos fotos del auto en distintos ángulos. Y si tiene, porque puede que no tenga, de la patente también. Sí. A partir de ahí empieza el proceso. Sí. Pasas esas fotos, viene alguien a chequear que efectivamente el auto está abandonado. Digo, porque imagino que debe haber un tiempo, porque si el auto no está abandonado y tiene dueño en algún momento, desde el gobierno de la ciudad, esperan si esa persona lo viene a buscar. El vecino puede vivir en cualquier parte de la ciudad. Es cuestión de que vea el auto y avise. Entonces, a partir de ahí pasa en manos de la comuna correspondiente. Ellos mandan a alguien que se fija si efectivamente el auto está abandonado porque tiene tal y tal signo. Y le ponen un cartelito, que es un cartel rojo que va en el parabrisas, que le pide al dueño que o lo ponga en condiciones o lo saque de ahí. ¿Cuántos días tiene para eso? Diez días. Diez días. El primer aviso. Si pasados esos diez días el auto sigue en donde está, interviene DNRPA, que es el Registro Nacional de la Propiedad, que hace otro aviso con un plazo de 15 días. Pero ahí no es al auto, sino que averiguan quién es el titular, va a ser la chapa patente, ergué al auto, partes, hay como muchas maneras de chequearlo. Y le mandan un aviso al titular en el domicilio que figura en el registro del auto. Sí. Y ahí tiene otros 15 días para retirar el auto, las partes, ponerlo en condiciones, no importa, lo tiene que sacar de donde está. ¿Qué pasa si nunca se retira el auto? Lo perdiste. Lo perdiste. Pasa ahí, lo que se crea es... Te dan un tiempo importante. Exactamente, la sigla es un PROCON. ¿Cómo? Te dan un tiempo importante, ya ahí entienden que nadie lo va a venir a reclamar. Te dan 25 días para que resuelvas la situación de la manera que puedas. Y a partir de ahí entra en manos de lo que se llama programa de descontaminación, compactación y deposición final de automotores, en resumen PROCON, que es el que se encarga de sacarlo de ahí y convertirlo en chatarra. Lo desguasa, lo compacta y vende la chatarra. A partir de que el auto queda en manos de esa entidad, no hay forma de reclamarlo. Lo perdiste, no importa que aparezcas al día 26 a decir, es mío, si lo tienen ellos, ya está. Ahora, mi pregunta, lo perdiste, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las multas que recibe ese auto? ¿Lo perdí y me desentiendo de las multas? Entiendo que no. No, esa es una pregunta que yo tenía cuando empecé a investigar todo esto, porque claro, las multas las hacés con un auto en particular. Pero lo que me explicaron es que toda la multa va a nombre del titular. Entonces, por más que la unidad deje de existir, vos tenés que ir a hacerte cargo de las multas con la Dirección General de Infracciones. O sea, van a seguir todas vigentes. Hay que pagar. Y también con los seguros, Iván. Hay muchos casos de muchos autos que se terminan dejando o se mandan, en cierta forma, a cortar, a robar, para poder cobrar un parte de seguro. En este caso, el seguro no interviene como compensación si uno reclama ante el Estado porque ese auto no está más. Claro, no. En ese caso, el seguro no se hace cargo. Sí, igual, en paralelo, siguiendo un poco lo que vos decís, hay mucha movida de las aseguradoras para detener e intervenir y poder identificar a tiempo todos estos intentos de fraude. Claro. Destruir el auto para cobrar la póliza. Hay mucha movida en ese sentido porque se están viendo cada vez más. Pero esto va completamente en paralelo. Si el auto cae en Procom, el seguro no tiene nada que ver. Ahora, muchos vecinos dicen, quiero sacar este auto acá porque es un peligro. Porque me doy cuenta, si la zona no es insegura, que se vuelve insegura. Porque haber un auto abandonado, los delincuentes roban, dejan adentro de estos autos mercadería que roban. Entonces, de repente, una zona que es tranquila, se convierte en una zona insegura. Sí, eso bien lo explicaba el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado que nos envió que exactamente el principal problema de estos autos abandonados puede que ocupan lugar para estacionar, tienen problemas ambientales porque se empiezan a deteriorar en la calle. Pero el principal problema es que aumenta la inseguridad. Porque se usan, por ejemplo, como punto de venta de drogas o carteristas que pasan corriendo porque los escapa la policía, dejan la mercadería robada ahí y la vienen a buscar después. O mismo que la usan para descarte. Roban una cartera en la cercanía, agarro lo que me sirve, lo que no me sirve, lo tiro al auto abandonado. Y eso va generando como una especie de incremento en la tasa de inseguridad del barrio, de la comuna, en la que estén la mayoría de estos autos. Yo vi cartelitos en autos abandonados que ahora, a raíz de que leí tu nota, y te felicito muy bueno, Iván, me di cuenta. Digo, ah, esto pasa. O sea, hay como unos mensajes que se van enviando del gobierno de la ciudad y el dueño del auto que todavía no quiere. Porque hay muchos dueños que ponen un cartelito que dice dueño. Solamente eso, ¿no? Como diciendo, este auto tiene dueño. Para que sepa que no está abandonado. Claro, dame unos días que yo esto de acá lo voy a sacar. Eso sirve más que nada para un diálogo entre vecinos. Es como para avisarle a los vecinos. Che, mirá que lo tengo yo, no lo denuncies. Claro, no lo denuncies porque es mío y lo estoy cuidando. Ahora, si alguien lo denuncia, el cartel no tiene validez. Si empieza el proceso, por más que diga dueño, lo estoy arreglando, es mío, vivo acá a la vuelta, no importa. No importa. Lo vas a tener que retirar. Igual hay que ver con qué te encontrarás cuando vas a buscar el auto. Porque imagino, Iván, que en el transcurso del paso de los días le van sacando cosas al auto. Y acumulan basura, puede ser un lugar para personas en situación de calle. Pasa mucho que los autos abandonados terminan siendo un refugio para quienes, aquellos que viven en la calle. Sí, sí, por eso es un problema para los vecinos, porque se convierte en eso, en puntos un poco complicados, más allá de la vista o de que ocupen lugar o de que se deterioren. Mismo quizás no es para los casos puntuales que decíamos antes, como dejan la mercadería robada, pero como bien señalaban, un auto abandonado hace unas dos semanas, no lo reclama nadie, bueno, me llevo los neumáticos. Y así empiezan como a sacarle las partes y a complicar más la situación de ese vehículo. Iván, ¿hay, digamos, cifras de si estos autos, por ejemplo, bueno, fueron denunciados como robados, hay un mayor porcentaje de estos autos denunciados como robados o para uso delictivo, digamos, con anterioridad, ¿no? En particular, por lo menos en este primer informe, no figura si el auto había sido previamente robado, porque hay que ver cada auto en particular, ¿no? Estudiar cada situación. Esto lo que midieron es la cantidad de denuncias de vecinos. Quizás sí uno, por eso lo que decía al principio es que no todos los denunciados terminan en el desguace, porque quizás en el medio se aclara la situación, viene un vecino y dice, ah, no, sí, este auto me lo habían robado, listo, ya está, se lo devuelve o se hace todo el procedimiento correspondiente para luego devolverle la unidad. Pero no hay como un registro puntual de cierta cantidad de denuncias correspondieron y se resolvieron de tal manera. Claro, de la procedencia, digamos. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, gran nota, te mandamos un beso enorme. Ojalá no sea la última vez que hablemos por aquí. No, por favor, cuando quieran, me llaman y aquí estoy. Beso enorme. Buen domingo. Chao, buen domingo. Buen domingo. Buena nota, ¿eh? Bueno, me encanta, me encanta.